Paz, 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 paz Somos guitarros de raíces Siendo muy joven o casado Ya aprendemos de la vida De nuestros viejos ancianos De judita no hay más leches Y por ella caminamos Que no se pierda el respeto Antes de tener un mal pasado Ya le ponen las guitarras Usan pantalón maquero Y se ponen muy falda Se nombran de ronero Y polandico de las barrigas Anotando su panela Minta que la lengua sana Ya le ponen las gitanas Usan pantalón maquero Y se ponen muy falda Se nombran de ronero Y polandico de las barrigas Anotando su panela Mientras que la lengua sana Los tiempos han cambiado No entiendo el porqué Lo más bonito de hojita No se tenga que perder Los tiempos han cambiado No entiendo el porqué Lo más bonito de hojita No se tenga que perder Dice lo que gritan los viejos Que el mundo no está ni cambiado Que algunas personas de hoy Han cambiado Y bocado El pármalo ensajado Y de reino respetado Lo tenemos por el bienfio Es un orgullo De los gitanos Y algunas gitanas Usan pantalón maquero Y se ponen mil faldas Se nombran de ronero Y polandico de las barrigas Bailan Agotando su panela Mientras que la lengua sana Y algunas gitanas Usan pantalón maquero Y se ponen mil faldas Se nombran de ronero Y polandico de las barrigas Agotando su panela Mientras que la lengua sana Los tiempos han cambiado No entiendo el por qué Lo más bonito de los gitanos Se tendrán que perder Los tiempos han cambiado No entiendo el por qué Lo más bonito de los gitanos Se tendrán que perder Y algunas gitanas Usan pantalón maquero Y se ponen mil faldas Se nombran de ronero Y polandico de las barrigas Bailan Agotando su panela Mientras que la lengua sana Y algunas gitanas Usan pantalón maquero Y se ponen mil faldas Se nombran de ronero Y polandico de las barrigas Bailan Agotando su panela Mientras que la lengua sana Mientras que la lengua sana Mientras que la lengua sana Y algunas gitanas Usan pantalón maquero Y se ponen mil faldas Se nombran de ronero Y polandico de las barrigas Bailan Agotando su panela Mientras que la lengua sana Tiene mil faldas A-tiene milrz Agotando su panela Mientras que la lengua sana T-S.P S năm Ingúcie